Buenas Conectando, conectando Susi, ah, mi ganadora del sorteo Muy bien, primera ¿Cómo va? A ver si me ven bien Me escuchan bien Dami, anymore Giselle Qué calor, chicos Por favor A ver, Figuero Acá de guardia, dice Susi Me muero que estás mirando el vivo Desde la guardia, qué genia Decime que ya te autobronceaste Susi ganó El sorteo del kit De autobronceado Qué linda remera, gracias Es una remera negra No me acuerdo ni dónde la compré Me parece que es de H&M ¿Ves? Sí, es de H&M Me corté el pelo ¿Vieron? Me corté el pelo No estoy usando ¿Te cortaste el pelo? Sí, me corté el pelo Todos me preguntaban a ver si iba a estar usando gorro o sombrero Pero no, no hace falta Porque me gustó como un mediano Estaba como muy largo Muy, muy largo Me lo iba a cortar un poco más Pero No, no me animé No me animé ¿Qué te hice en el pelo? ¿Vieron? Me gusta, me lo corté un poco Porque Me lo iba a cortar un poco más Pero Voy de a poco Voy de a poco Gracias que gané No usé nada sin su autorización Qué genia Susi Autogranciate Autogranciate y mostrarnos el antes y el después Hola desde Entre Ríos Hola Entre Ríos Estás Ah, gracias Lam, lam Pensé un cambio drástico Iba a hacerme un cambio drástico Pero No me animé No me animé Me lo iba a aclarar Pero Llevé unas fotos como para que Como para que tuvieran de referencia Pero Cuando me dijeron que me iba a tener que Que aclarar mucho Dije No, mejor no Te queda re lindo Gracias Lilian Te veo de Santiago del Estero Hola Santiago del Estero Más corto te queda mejor Sí Estaba muy largo Estaba muy Muy, muy Pelo muy cuarentena Pelo rosa No No me animo Sí Me lo aclaré un poquito También Como que le puse un poco de luz Yo tengo el pelo rubio Pero Con esto de la cuarentena Y qué sé yo Me lo Nada Lo tenía medio oscuro Tengo como muy ceniza Entonces como que le quise dar un poco de De luz El color está divino Gracias Tu tono natural ¿Cuál es? Este ¿Me quedan ahí? Esto es mi Mi color natural Esto El que tuve hasta ayer Básicamente Todo esto es mi color natural Soy rubio Pero bueno Quería Quería un poco más Claro Pareces un caballero Zodíaco Gracias Decime que el de Virgo Decime que el de Virgo Nacho Está comiendo con la familia A fin de semana que viene Me parece que va a estar acá con nosotros Me parece que va a estar acá con nosotros Así que no lo extrañen que Sábado que viene ya está acá Terminó ya con Las cosas de la facultad Así que Va a estar más Más presente Se nota re suave Sí Está suave La verdad que quedó bien Yo tenía mucho miedo La verdad que tenía mucho miedo Pero quedó bien Tengo noticias hoy Tengo noticias Pero Tengo sorpresas Pero Yaka de Virgo Qué genial Te cortaste poquito Sí No A ver Acá Me iba a cortar un poco más Pero Vamos de a poco Me gustan los Los vivos con Lola también Ay Lola La mola Tengo noticias Tengo novedades Que les voy a pasar a comentar En un rato Más que novedades Sorpresas Pero bueno Ya les voy a contar Cuando seamos un poco más Quiero saber si vieron El video que subí hoy Sobre Hidratantes corporales Habían como muchas Muchas Aguanta la jaula Las locas Sonas genias Siempre están acá Habían como muchas preguntas Sobre hidratantes corporales Así que me pareció bueno Armar un video Que espero que les haya Les haya gustado Que lo hayan visto Acá tengo unos Ejemplos De los Tengo más Pero la verdad que Traje estas dos De los productos Que mencioné en el video Factor A por un lado Hydro Boost Por el otro Cuéntenme si Si usan Algunos de estos Algunos de estos Hidratantes Hola Simón Sos el mejor Gracias Terapeuta textil Muy bueno Genial el video de hoy Bueno Qué bueno Qué bueno Todavía no lo vi Después del video Lo miro Bueno Muy bien Véanlo Véanlo A ver si Si logramos Si Yo amigo Logramos Hablo en plural A ver si logro Como despejar un poco Las dudas Que hay Respecto a los Hidratantes corporales Porque lo que pasa Mucho con los Hidratantes Es que los Dermatólogos Decimos mucho Hay que hidratar la piel Hay que hidratar la piel Pero creo que Que muchas veces No se entiende Digamos No se entiende El porqué O como que no se hace Mucho hincapié En Sí Más que nada En el porqué Estamos indicando esto ¿No? O sea No es una cuestión De bueno Hay que hidratar la piel Tiene un Tiene un Sustento científico El hidratar la piel Si Nos ayuda A A A La verdad que es Súper importante El tema de Hidratar la piel Y más Más Si tenemos algún tipo De dermatosis previa Como Como mencioné en el video La piel seca Es propensa a Lastimarse Infectarse Re Re Contra Re Secarse Así que Es súper importante El El hidratar bien la piel Si No solo de la cara Muchas veces Nosotros Nos quedamos En el rostro Pero Hay piel Más allá De la cara También ¿No? Vamos a empezar A responder preguntas Me parece Estás re lindo Gracias Tengo un grano Chicos Yo no les puedo explicar Por eso Que tenga 15 años Esto de las De las guardias Con el Con el barrijo Durante 12 horas Me está matando Yo creo que necesito vacaciones Tengo un grano acá Enorme Terrible Que no me lo exploté Vean que Me estoy comiendo Desde el miércoles Lo tengo Que estuve de guardia Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Cuatro días de grano Y está acá Sigue acá No me lo exploto Pero me mata el EPP El estar 12 horas De guardia Con todo el equipo Para el COVID Me mata Y eso que me lavo la cara Y todo Pero Esto es himnos De que necesito vacaciones Son la mayoría De los hidratantes De cuerpo aptos Para tatuajes Si Es verdad Solo en las piernas Me pongo crema Además de la cara Dice Elsa Hay que tratar De hidratar Todo el cuerpo Si Todo el cuerpo Yo sé que es medio difícil Yo sé que Es un hábito Que hay que adquirir Y hay veces Que es medio complicado Pero Yo no sé si les pasa O sea Ustedes si salen de bañarse Y no se ponen crema No tienen aquí el tirante Yo me siento acartonado Yo me siento horrible Si no me pongo crema Y es fundamental El ponerse crema Digamos Entre los primeros minutos Después de salir del baño Que es cuando la piel Está tibia Y se absorbe mejor El hidratante Entonces Hay que hidratar mucho la piel Después de salir del baño No sé Yo no me pongo crema Ay no no Me siento Siento que me falta algo ¿Puede? Escuchen a mis vecinos Yo creo que lo hacen a propósito Yo creo que lo hacen a propósito Cada vez que me pongo a filmar un video En Transalen En Transalen Arranco un video En Transalen En Transalen Yo un día les voy a abrir la puerta Y les voy a decir que pasen Porque me parece que es lo que están buscando Amo hidratarme toda Dicen Jesús Jesús M. Julia Muy bien Julia A mí también Me encanta Me encanta ponerme crema Angie Blue Soy personal de salud Y estar con el barbijo Toda la guardia te mata No sabes Los granos que también me salen ¿Viste? A mí me pasa lo mismo Y mirá que Yo en el medio de mi guardia de 12 horas Me tomo una hora para almorzar Y ahí me lavo la cara Me repongo el protector Me... Todo Todo Pero Es la fricción Y toda la porquería De tener el EPP Eh... Parece una cama moviéndose Es el... El ascensor Eh... Lam Dice Bueno ya arrancamos Ya arrancamos con la polémica Eh... Mika Dice Se me copa la crema de ducha Pero siento como que no es igual de eficaz Que la crema en sí La verdad que está muy buena La... La... La crema bajo la ducha La verdad que está muy buena A mí tu color de pelo Es nuevo Dice Claro Hoy fui Y me corté un poco Y me agregaron ahí como unos Unos highlights Como unos Unos mini reflejos Yo tengo ya Este es mi color ¿Ven? Este es mi color Y me agregaron ahí como un poquito de luz Como para Poner un poco de onda El vecino quiere que le regales una crema hidratante Yo creo que es eso Yo creo que... Me tiene harto No quiero hablar muy fuerte Ya veo que me golpeé la puerta Pero... Me tiene harto que siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Soportable Bueno Vamos a ver algunas de las preguntas Vamos con las... Con las más viejas Si no después me retan En un ratito les cuento la... La sorpresa Eh... Hubieron un montón de preguntas sobre retinol Y sobre retinoides en general Me parece que voy a armar una segunda parte Sobre retinoides Porque la verdad es que me... Me bombardieron a preguntas Que está buenísimo A mí me encantan los retinoides Son los principios activos que más me gustan Así que me encanta hablar de retinoides Eh... Me parece que voy a... Eh... Voy a armar un... Un segundo... Un segundo video sobre retinoides Eh... Melito Botines Dice Hola, tengo 32 años ¿Está bien que usa retinol 0,5 de The Ordinary? Eh... Sí La verdad que... Esto me preguntaron mucho esta semana ¿Desde qué edad se pueden usar retinoides? La verdad es que no hay una indicación precisa sobre de qué edad se... Y el corte de pelo acá está el corte de pelo, medio corte Eh... No hay una indicación precisa sobre qué edad es la correcta para iniciar a usar los retinoides Eh... Pero a partir de los 25 20 y pico 25 Hay que ver mucho también la piel de cada uno Hay algunas pieles que lo necesitarán antes Hay algunas pieles que a lo mejor lo necesitarán después Pero a partir de los 25 yo creo que es una buena edad Como para empezar a... A invertir, digamos Eh... Lo que tienen los retinoides es eso Es que... Uno con los retinoides no es que busque un cambio drástico Yo... Digamos, si bien producen cambios que están buenísimos Los retinoides yo los veo como una inversión a futuro Entonces... Hay que empezar con el retinoide... Hola Mariela Hay que empezar con los retinoides Eh... Sabiendo que esto es un efecto que vamos a tener De acá a... A meses y años Y es... Es un principio activo que llega para quedarse el retinoide Entonces... Eh... Nada Hay que tener paciencia y hay que saber que es una inversión Preguntaba por ahí Diana Ramírez ¿Retinol y Rosacea va? Sí, sí, van Lo que hay que tener en cuenta con el tema de la rosacea y los retinoides Es que... ¡Ajá! ¡No, city lifestyle! Lo que hay que tener en cuenta con los retinoides Es que pueden irritar la piel Entonces si vos tenés una rosacea que está medio descontrolada Medio... Medio fuera de control Eh... Te diría que primero controles tu rosacea Que te... Digamos que te asesores con un dermatólogo Y una vez que tu rosacea está bajo control Podés empezar con los retinoides de a poco ¿Sí? Te diría, no empieces con un... No sé, una retinoide al 0,1 Porque te vas a prender fuego la cara Básicamente Pero podés arrancar con un retinol Y una vez que estás como un poco más canchero Podés empezar con a lo mejor un ácido retinoide En una concentración bajita Eh... ¿Un ácido retinoide? Dije Ácido retinoico O tretinoino Eh... Así que sí Se pueden usar los retinoides en rosacea Pero bueno Tiene que estar... Eh... Tiene que estar... Eh... El retinoide Eh... Naty Bosch Dice Retinol en piel atópica Todo me da picor Hay que tener cuidado con los retinoides En realidad hay que tener cuidado Con cualquier tipo de principio activo Que irrite en la piel atópica Porque si vos tenés una piel atópica Que no está lo suficientemente hidratada O que suele brotarse Ante diferentes... Eh... Ante diferentes estímulos Digamos productos tópicos Probablemente te... Te... Te irrite y te brotes con el retinoide Entonces hay que tener mucho cuidado Pero bueno Por eso hay que ver cada caso en particular Y hay que armar rutinas específicas Para cada... Para cada... Cada persona Eh... No me gusta mucho esto de... Eh... Armar como rutinas generales Tipo Subo rutina para pieles grasas Es medio polémico Eh... Las rutinas tienen que ser personalizadas ¿Sí? Porque más allá de que tu piel sea grasa Tendrá características propias Tuyas Y yo creo que Las rutinas tienen que estar... Eh... Tienen que ser individuales ¿Sí? Se pueden dar consejos generales Obviamente Pero bueno Pero armar una rutina formal Me parece que tiene que ser muy... Medio como muy específico Pero bueno Yo sé que me piden muchos videos Sobre armar una rutina Para piel grasa Para piel normal Voy a ver a ver si puedo hacer algo Como medio general Sin caer en... En el error de... De generalizar Vamos a ver que se puede hacer Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver un ratito Les cuento la... La novedad Hay mucho de retinoides Mucho mucho de retinoides Tampoco quiero que sea... No quiero aburrirlos con los retinoides Me parece que voy a armar un segundo video ¿Qué genio? Bueno Más retinoide 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 Acá hay una que... Preguntan muchos de verrugas también ¿Alguna nueva solución para verrugas planas? Tengo muchas Nueva solución no Pero soluciones que se utilizan siempre Los retinoides... De nuevo parece que hablo siempre lo mismo Pero los retinoides se usan mucho Para las verrugas planas Depende del paciente Y depende Por ejemplo De la edad que tengas Suponete En los nenes chiquitos Se usan mucho los retinoides Para las verrugas planas Ya si no funciona Se pueden usar otros tipos De tratamientos tópicos Pero por lo general Con los retinoides Andan bien Pero después tenés Elimiquimod Tenés ácidos Tenés la criosilugía Pero por lo general Con retinoides Suele ser suficiente A mí respondeme Dice Ceci Ustedes escríbanme Y yo trato de responder A todo el mundo Pasa que muchas veces No lo llego a leer Porque esto va muy rápido A ver Este está bueno Te están preguntando mucho Sobre el glicólico Se ve que les gusta el glicólico Carol Occhi Dice Tengo que hidratar Después de usar el glicoidin Depende Depende De cuán reseca tengas la piel O sea Puedes combinar por ejemplo Un glicólico Con un hialurónico No hay ningún problema Pero Habrá que ver El grado de De deshidratación Que tenga Que tenga tu piel Pero si querés Lo podés Lo podés combinar Sin ningún problema Se puede Que sea Si es obligatorio No No es obligatorio Hola Simón Ceci Quería saber Si la depilación Definitiva Puede manchar Las axilas Como poder Puede A ver No debería Muchas veces Se utiliza La depilación Definitiva Como método Para aclarar Las axilas Porque básicamente Lo que haces Al evitar La cera Al evitar El afeitado Y demás Disminuís la inflamación Producto del rasurado Del depilado Pero puede ser Que la inflamación Del tratamiento O digamos Del método depilatorio Puede ser Que si vos No tomás Los recaudos Necesarios Pueda ser Que esa inflamación Expuesta al sol Por ejemplo Se pigmente La verdad Que es un bajón Ir a Hacerte De inflación Definitiva Para que las axilas No estén tan oscuras Y se te inflamen Y te expongas Al sol Y te Te manches La verdad Que es un bajón Pero Si puede pasar No es No es Imposible Soledad Jerez ¿Se puede hacer algo Con los codos Oscurecidos? Si Se puede hacer Se pueden despigmentar Lo que te diría Es Primero hidratar bien Los codos Hidratalos Hidratalos Muchas veces Con hidratación Suela Mejoran un montón Pero después Se pueden expoliar Se pueden despigmentar La verdad Que hay opciones Y siempre Hay que tratar De Tratar De Descartar Causas metabólicas De esa expirpigmentación ¿No? Trato Martini ¿Para las plantas De los pies También se pueden usar Retinoides? Si Con poder Se puede A ver A mi lo que me gusta Mucho Para los pies Es el salicílico Porque es exfoliante Me gusta mucho El salicílico Combinarlo Con un día del 20 Te queda una preparación Hermosa Para los pies Y eso Le agregas El papel film Tenés unos pies Como si estuvieras 7 años No debes exponerte Al sol Después de la depi Definitiva Exacto Julián No hay que exponerse Porque básicamente Se genera inflamación Entonces vos te expones Al sol Sin protector Y se te mancha La zona Valeria Neutrogena Water gel Para embarazada Fácil ¿Va? Si Va Es buenísimo El El hialurónico Para embarazadas Los retinoides No se pueden usar En embarazadas Que eso me lo preguntaron Esta semana Y lo Y lo Lo respondí Nunca retinoides En embarazadas A ver Pregunta acá Marina A ver ¿Qué dicen acá? Me parece re feo Esa moda De rasurarse El vello facial Con bisturí Dice Cárito Está como muy de moda El dermaplanning ¿No? El tema es que Hay que tener mucho cuidado Quién te lo hace Y bajo qué condiciones Te lo hacen también Si vas a una persona Que sea Digamos Especialista En el tema Y que te hace Que asegure Las condiciones mínimas De esterilidad Y demás Nada No hay problema El tema es que También tenés que tener cuidado Con la rutina diaria Que vos tengas Si tenés alguna dermatosis previa Porque imaginate Ir a hacerte un dermaplanning Y sufrir Un acné Inflamatorio Es un río de sangre Eso básicamente Eso Hay que tener mucho cuidado Hay que ver Cada caso en particular No me gusta decir Sí, el dermaplanning Sí Y vaya un paciente Que tenga un acné Pápulo-pustuloso Hacerse dermaplanning Y que vuelva con la cara Nada Ensangrentada Por eso hay que ver Hay que tener mucho cuidado Acá pregunta Marina J. Fernández 36 Alopecia Me recetaron dos inyecciones De biotina Y mesoterapia Capilar Mujer 44 años Marina Habría que ver ¿Cuál es la causa De tu alopecia? Hay algunos cuadros De alopecia Que andan muy bien Con la mesoterapia No sé Déjame pensar A ver casos Que Los que se indique Solo mesoterapia Por lo general Suele ser como un tratamiento Complementario La mesoterapia Pero no como Bueno No sé Bueno sí Pero en la ariata También Como que siempre va de la mano De algún otro tipo De tratamiento Pero lo fundamental Es Primero Determinar la causa De tu alopecia Si no No tiene sentido Yo siempre digo lo mismo Respecto a las alopecias Que hay que estudiarlas Si no Yo siempre Digo el ejemplo Del shampoo anticaída Que vos te podés comprar El shampoo anticaída Te podés hacerlo En mesoterapia Pero Si por ejemplo Se te cae el pelo Porque no tenés suficiente Hermona tiroida Podrás hacerte mesoterapia Durante 15 años Y el pelo No va a crecer Básicamente Hoy fui Cuando me cortaron El peluquero Me dijo Tenés un montón de pelos nuevos Yo dije ¿Será? Más pelo ¿Será que me están volviendo a crecer Los que se me cayeron Por el estrés De la pandemia? ¿Será? Soy nueva En el meme ¿Qué es LAM? Que te lo expliquen las chicas Que son las que Las que introdujeron El LAM Acá Es cuando hablamos De algo polémico Cuando hablamos de algo polémico Se dice LAM Crema para celulitis Dice Vane Jiménez Me están pidiendo mucho Que haga videos sobre celulitis La verdad es que Lamento decirles que Las cremas para celulitis No funcionan Son todas una Una gran mentira Lamentablemente Ojalá Ojalá funcionaran La verdad es que Vos dijiste LAM Me encanta Me encanta el término LAM Cuando decimos algo polémico Decimos LAM No La verdad es que Las cremas para la celulitis Son Me encantaría decir que funcionan Pero Pero no No funcionan No gasten plata En cremas para celulitis Lo mejor que se puede hacer Para la celulitis Es bajar de peso Hacer ejercicio Y aceptarla Aceptarla La verdad es que No hay mujer Que no tenga celulitis Y muchos hombres También tienen celulitis Así que yo creo que Hay que tratar De aceptar Que la celulitis Es parte De todos nosotros Hola Simón Nada que ver Pero me salió Un puntito negro Dentro de la uña Del dedo meñique De la mano ¿Por qué podrá ser Un puntito Dentro de la uña? Que raro Habría que verte Habría que ver De que se De que se trata Algo que decir Sobre plasma rico En plaquetas Dice Marita Maida Que es lo más El plasma rico En plaquetas Tiene un montón De beneficios La verdad que se utiliza Para un montón de cosas Se utiliza Para la caída del pelo Se utiliza como Anti-age Se utiliza incluso Lo utilizan mucho Los traumatólogos En las articulaciones La verdad que es bárbaro Me encanta El plasma rico En plaquetas Me gusta porque Es un procedimiento Como súper ¿Cuál es la palabra? Como súper No es benévolo Pero que no te cambia Las facciones Que no te figura Es como que sos vos Con tu piel mejorada A mí me gusta hacerlo Inyectándolo No me gustan mucho Los rolls Y esas cosas No A mí me gusta ir Tipo Técnica Metiéndome en la dermis Haciendo retroinyección Dejando pápulas La verdad que Me gusta mucho Esa técnica Me gusta bien Saber dónde lo estoy dejando A qué nivel de la piel Cuánto O sea Me gusta Me gusta mucho eso ¿Por qué no hay vacuna Para prevenir el acné? Porque básicamente No es producto De ningún virus Ni de ninguna bacteria En especial Que viene Y se te mete Y te genera el acné Tiene como muchas patas El acné Digamos en su fisio patogenia Que nada tiene que ver Con una enfermedad infecciosa Tiene cierto componente infeccioso Sí Pero no es algo Que se pueda prevenir Con una vacuna Vamos a ver acá A ver Esto creo que ya lo hablamos Varias veces Pero bueno Se va renovando El vivo Tratamiento para disidrosis Pregunta Bir Lo que me pasa mucho Con la disidrosis No sé si conocen Lo que es la disidrosis Pero la disidrosis Es un tipo de eczema Que afecta palmas y plantas Que básicamente Se caracteriza Por la aparición De ampollas Tensas Que uno las toca Y no se rompen Y pican Y se reproducen Y que son súper molestas La disidrosis Digamos Se puede tratar De diferentes maneras Pero El tratamiento más Más frecuente Es los corticoides tópicos En cremas En coventos Y demás A mí lo que me pasa mucho Con la disidrosis Yo veo Me llegan muchos pacientes Que vienen tratándose La disidrosis A lo mejor Durante muchos años Y como que no responden Y demás Es que muchas veces Es como que Me queda como un poco olvidado Lo que es el tratamiento Interbrotes Le digo yo O sea El tratamiento Entre un brote y otro No es solo importante Tratar la disidrosis Cuando tenés la ampolla Ya en la mano Que no te da más Es importante Es importante Mantener ese efecto Que uno logra Con el tratamiento Que haya empezado ¿No? O sea corticoide tópico Bioral Fototerapia Lo que sea Parece que hay que Mantener una buena rutina De cuidado De la piel Para evitar que La persona Se vuelva a brotar ¿Sí? No siempre caer En el corticoide No Hay que ¿Qué están preguntando? Hay que Tratar de Acondicionar bien Digamos Las manos Entre brote y brote Como para Prolongar Ese periodo Libre de enfermedad ¿Sí? Pero Corticoides Por lo general Es lo que más Frecuentemente se usa Pero hay otras Opciones de tratamiento Que habría que ver Cada caso en particular Pregunta Maggie ¿Qué serums puedo empezar A usar a partir De los 20 años? Depende del tipo De piel que tengas Y depende de las necesidades De tu piel Es como muy Muy amplio Pero por decirte Alguno que no tenés Ningún problema Algún serum con Hialurónico Por ejemplo Hola Dice Denise Hola Denise Miliums ¿Tratamiento? Sí Para los miliums A ver Lo más efectivo Lo más rápido Para deshacerte De los miliums Es que vengas Al consultorio Y destecharlos Básicamente Que es Yo no sé carito Que son esas preguntas Hay unas preguntas Meio polémicas Meio en seguridad de tono Están preguntando De blanqueamiento anal No sé Si alguien se quiere Hacer blanqueamiento anal Existe Se puede Con pielings Y funciona Me lo han pedido Me lo han pedido Creo que lo hice una vez Una o dos veces Creo que fue una Y funciona Funciona Bueno Miliums Destecharlos Es lo mejor La verdad Que es lo mejor Agradecerte Por tu atención Gracias Hartor Vayan a vender hoy Ok Vamos a ver acá Tratamiento para Muchas cosas Muchas cosas para Sortear No sé si quieren Que se las muestre O quieren que sea sorpresa Díganme ustedes Si quieren que se las muestre O que sea sorpresa A ver A ver que dicen Tengo ganas de armar Tipo un sorteo Para fin de año Y la verdad Que me viene bárbaro Para sortearlo Para ustedes Si 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 Están todos Mostrando Mostrando Bueno Hay muchas cosas La verdad Es que Vamos a ver A ver si le agregamos Más cosas A cada fin de año Pero La verdad Que hay muchas cosas Para sortear No se escucha bien Dice Sabrina ¿No me escuchan bien? Díganme si me escuchan bien o no Mostrá Dice Mari Mostrá Mostrá Bueno Vamos a empezar Con la primer La primer bolsa Díganme si me escuchan bien Porque si no No tiene sentido Que muestre Mostrá Mostrá Bueno Les voy a empezar A mostrar las cosas Que tengo acá Para sortear Primer bolsa Primer bolsa Tenemos Acondicionador Para cuero cabelludo Sencile de aveno No se si lo conocen Que es una línea Que está muy buena Tenemos acá El acondicionador Que está márbaro Que es enorme De 250 mililitros Así que Empezamos con la primer bolsa Acondicionador de aveno Con el acondicionador También viene la emulsión Con avena Emoliente y suavizante De aveno Si Esta es una línea Buenísima Para pieles sensibles Para pieles secas Tiene un Aveno Tiene un gel limpiador Que está buenísimo Que está muy de moda Que mucha gente Está usando Y que tiene La verdad que han tenido Yo tengo varios pacientes Que los usan Y han tenido Muy buenos resultados Así que Aveno es muy buena marca Es muy buena marca Tenemos entonces El acondicionador Tenemos acá La emulsión con avena Tenemos acá El shampoo O sea Se lavan el pelo Se ponen la Se ponen el acondicionador Y después se encreman Se encreman Se encreman todo el cuerpo Después tenemos acá La barra de limpieza También de aveno Si Así que tienen como Todo el Todo el kit Para bañarse Lavarse la piel Y por último Encremarse Que nos viene bárbaro Para el Después del video Que subí hoy No hay excusas Yo así les regalo La emulsión Y no se encreman No No hay excusas Bueno Así que esto Es la primer bolsa Esto lo voy a Vamos a sortear Todo junto Así Es como más abundante El regalo Me parece que lo voy a subir Esta semana Como Como Un sorteo De fin de año Y una cosa así Pero me parece que lo voy a subir Esta semana Así que estén atentos Justo necesito bañarme Bueno Es la tuya Catito Es la tuya Tienes la excusa Acá para bañarte Se me termina la batería Bueno Ahí vamos Ahí vamos Esta bolsa Me gusta un poco más Pero Abeno es lo mejor Que conocí Para piel alérgica Es bárbaro La verdad que Abeno es bárbaro Vayan suscribiéndose A mi canal de YouTube Porque tienen que estar Suscriptos A mi canal de YouTube Para poder ganarse todo esto Se lo ganará Se lo ganará Se lo ganará Susi de nuevo Ya se ganó El kit de autobronceantes Capaz que se gana esto también Bueno Tienen que estar Suscriptos A mi canal de YouTube Así que El que no esté suscrito Vaya a suscribirse ahora A mi canal de YouTube Me tiene que seguir acá en Instagram Que yo me imagino que me estarán siguiendo todos ustedes Me viene genial para bañarme post cuarentena Bueno Perfecto Acá está la excusa perfecta Segunda bolsa Mostrá maldita sea Susi Pará Susi Que vos ya te ganaste el kit Primero Protector de dermagloss Corporal Sí Corporal Este factor 40 Tiene filtros VA Y filtros VB Sí La verdad que está bárbaro Siempre para el cuerpo Yo siempre les digo Que lo que son Protectores de dermagloss Corinita Buenas Lo que siempre Como que está bueno Como para tener en cuenta Con el tema de los protectores de dermagloss Es el color del envase Sí En YouTube usamos más de 3.000 La verdad que son unos genios Estamos muy cerca Muy cerca De llegar a monetizar el canal Así que Si me pueden seguir Me harían un favor Creo que nos faltan 400 horas Me parece No Menos Me parece 300 horas y pico Esta semana ya En una semana Acumulamos como 700 horas De 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 reproducciones La verdad que es una locura Así que ojalá Ojalá que esta semana Esta semana lleguemos a A monetizar el canal Ojalá Así que si Me siguen en En YouTube Me hacen un gran favor Bueno Protector solar Factor 40 de dermagloss Lo que les decía Los envases Los envases Por lo general Los corporales de dermagloss Son azules Entonces los azules Nunca en la cara Por lo general Los faciales Tienen envase blanco Para comprobar esta teoría Tenemos acá Un protector facial De dermagloss Ay No lo quiero abrir Porque no les quiero romper el envase Pero ven que son blancos O sea Los protectores faciales Son blancos Así que Se llevan un protector corporal Se llevan uno facial Con color Que este es el Protector factor 50 Que tiene también Tiene filtros UVA Y filtros UVB La verdad que está bárbaro Yo lo probé A mí me pasa una cosa Con los protectores Con un color Que nunca le dan En la tecla Con mi Va Nunca le dan O sea No Tampoco están pretendiendo Darle a mi tono de piel Pero Como que nunca le acierto A mi tono de piel Con los protectores con color Y este la verdad Que va bastante bien Así que Corporal Facial Subí un video De 5 horas De música lírica Bueno Subo los vivos Y los vivos Por lo general Es una Una hora Una hora y media Dos horas Y eso la verdad Que me sirve un montón Hay vivos chicos Que tienen como 200 horas De reproducción O sea Hay mucha gente Viendo los vivos Así que re re bien Facial Y corporal Después Tenemos Dermagloss Corporal Crema Hidratante Dermagloss Regeneración instantánea Esta tiene Vitamina A Vitamina E Y adantoína Yo no se si vieron El Bueno El video de hoy Que hablamos un poco Sobre la vitamina A Muchos me preguntaron A partir del video De la semana pasada Si yo no Recomendaba Estas cremas Como tratamiento Para la Para las estrías Pueden decirla Acá Porque esto es medio polémico Que pasa con la vitamina A Para las estrías Está descripto A ver Me imagino que Muchas de ustedes Han tenido Han tenido hijos Y Esto necesito encremarme Te viene bárbaro Te bañas Y te encremas Yo sé que Seguramente Muchas de ustedes Han tenido hijos Y cuando van Al Obstetra O al ginecólogo Que se yo Te dicen Ponete crema Con vitamina A Que pasa con las cremas Con vitamina A Que tienen Un tipo de A ver Tienen un tipo De retinoide Que es el retinil palmitato Es decir El que diga Vitamina A O sea Tiene Mirá Acá se los voy a mostrar Retinil ¿Dónde está? Propinilicol Si no está último ¿Dónde está el retinil palmitato? Acá está Bueno Está más allá de la mitad O sea Tiene muy poco Retinil palmitato ¿Qué pasa con el retinil palmitato? Es un derivado De la vitamina A Que para poder actuar Para poder hacer algún tipo De generar algún tipo De efecto A nivel de la piel Tiene que transformarse En tretinoina Vamos a hacer Lo más gráfico posible Los retinoides Yo esto ya medio Como que lo expliqué En mi video de retinoides Pero bueno No viene mal El refrescarlo Supongamos que esto es El retinil palmitato Para poder Digamos Generar algún efecto A nivel de la piel Como para Para actuar como retinoides Se tiene que transformar En tretinoina ¿Sí? Para transformarse en tretinoina Primero tiene que transformarse En retinol Entonces En realidad tiene que Y retinaldehido Tiene como Dos intermediarios Entonces Desde que El retinil palmitato Se transforma en tretinoina Pasa por Retinol Retinaldehido Y después llega a tretinoina O sea Entre todo este Proceso Que hizo para llegar A ser tretinoina Perdió un montón De potencia Y perdió un montón De efectividad Entonces Yo recomiendo Las cremas con vitamina A Para las estrías Yo recomiendo Que se compren Una tretinoina No se compren Un retinaldehido Que tenga que pasar Por estas dos Transformaciones Hasta llegar a tretinoina Perdiendo efectividad Perdiendo potencia Por eso no las agregué En En el En el video De De estrías ¿Sí? Muchos me preguntaban Ay, pero no No recomendás La Dermagloss Con vitamina A Vitamina E A ver Después El cerebrito No es que no las recomiende Pero Si quieren algo efectivo Vayan a la Molecula activa Vayan A la tretinoina ¿Sí? No se compren Un Un principio activo Que tiene que Transformarse Y perder efecto Y perder potencia Hasta llegar a ser Tretinoina La verdad es que En muchos trabajos Me perdí Dicen Ay, perdón No es que No es que Que no funcionen Pero La verdad es que Es muy polémico El efecto De El retinil Palmitato Alias Vitamina A En las cremas Hidratantes Para el tratamiento De las estrías La verdad es que La verdad es que Yo no lo No lo Digamos No lo recomiendo Como tratamiento Yo recomiendo Que Utilicen directamente La tretinoina Para que no pierdan No pierdan No pierdan Tiempo Y no pierdan plata ¿Retisquina ¿Retisquina es tretinoina? Si Es tretinoina Clarísimo Ay, bueno Espero que se Que se entienda Pero bueno La Dermagloss Tiene vitamina A Tiene retinil Palmitato Que como Digamos Como crema hidratante Para todos los días Está bárbaro Estamos hablando Del El ejemplo Del tratamiento De las estrías ¿Sí? Tratamiento para las estrías No indico Retinil Palmitato Indico Retinol O indico Tretinoina Una buena crema Bueno Esperen que Seguimos mostrándolos Yo me copo Acá hablando Me tienen que Necesito Nacho Que me corte Sigo mostrando Que más Hay adentro de la bolsa Dijimos Entonces Dermagloss Con vitamina A Y E Después tenemos Dermagloss Emulsión hidratante De día Esta me gusta mucho Tiene un poquito De protector solar Tiene filtros Contra rayos UVA Y rayos UVB La verdad que tiene Una textura súper linda Es una emulsión No es una crema Así que súper Súper fluida Está buena Yo la he usado Mucho tiempo A la mañana Y me gusta La uso mucho en invierno Más que en verano Pero me gusta La verdad que está buena Así que También tenemos Hidratación del cuerpo Tenemos hidratación de la cara Protector solar De la cara Y protector solar Del cuerpo Hay más Hay más Tenemos después El contorno de ojos De la línea Anti-age De Dermagloss Eso está buenísimo Tiene ácido hialurónico Nada Está bueno Es como Hidratamos Anti-age Protector solar Y después tenemos La crema hidratante De día También De la línea Anti-age De Dermagloss ¿Sí? Acuérdense lo que yo les dije De los contornos De ojos O sea Ustedes se compran esto La verdad que comprarse esto No tiene mucho sentido Pero A lo mejor Si quieren un contorno Porque a lo mejor No tienen otra crema Con hialurónico Sino que están usando Por ejemplo Un retinoide Los contornos Con hialurónico Están muy bien ¿Sí? Tiene protector solar También Así que Está muy bueno Como tratamiento de día Bueno Todo esto se va a ir Se va a ir Para el que gane el sorteo ¿Sí? Yo creo que lo voy a subir Esta semana Lo voy a subir Esta semana Pero bueno Vayan siguiéndome A mi canal de YouTube Porque si no están Suscritos a mi canal de YouTube Vamos a volver a sortear Las bolsas ¿Sí? Así que Dos bolsas Para el ganador Del sorteo De fin de año ¿Sí? Vayan suscribiéndose Siguiendome Compartiéndolo Y creo que el miércoles Voy a subir el El posteo Eh Sí Me parece que va a ser el miércoles Bueno Muy bien He hecho Pasado el El anuncio De Ojalá gane Ojalá Ojalá que Si Alguien lo va a ganar Alguien lo va a ganar Ojalá alguien lo va a ganar Alguien lo va a decir Después te pasa En mi dirección Dice Bueno Bueno Comenten mucho Compartan mucho Y tendrán más suerte Eh Se puede alternar Entre retinóico Y glicólico O no conviene Como poder se puede Tenés que tener cuidado De que no te irrite mucho ¿Sí? Eso tenés que tener cuidado Si tenés una correcta Rutina de hidratación Protección Solar y demás Se puede Tener cuidado De que no De que no te irrite ¿Sí? Una buena crema hidratante Dice Gise Para usar en piel mixta Con tretinuina 0,05 Eh Por ejemplo La Hydro Boost De neutrógena La facial ¿Sí? No esta Eh Si no tenés Por ejemplo La de Facler H También funciona muy bien Eh El sorteo Es únicamente Para Buenos Aires La verdad Espero que no El tema es que se complica Un tema Un poco Con lo de los envíos Si quieren pagar El envío Digamos Eh Ustedes Desde otra Desde otra provincia No hay ningún problema Se los Se los mando Previo El depósito De Del envío Perdonen Eh La emulsión Se puede poner Sobre los granitos O los irrita Depende que emulsión Eh Pero tenés Emulsiones hidratantes Para pieles grasas Que podés usar Si tenés acné A ver Vamos a ver acá Siguen llegando Más Preguntas Hay muchas preguntas Sobre Isotretino ¿Cómo eliminar el exceso De vello Facial femenino? Me preguntarás De manera definitiva Si me preguntás Por manera definitiva Con láser O con luz pulsada Funciona muy bien La depilación La depilación Láser En la cara Así que No le tengan miedo A la depilación definitiva La verdad Que también Cambia vidas La depilación definitiva Mujeres que tengan Mucho vello En la cara En especial Si es vello oscuro La verdad Que la depilación definitiva Funciona bárbaro Así que No le tengan miedo A la depilación definitiva En el rostro ¿Sí? Ni en el rostro Ni en ninguna parte Del cuerpo No invertís nada Paga envío Che Miren Miren Todas las que estoy regalando Esto me lo podría quedar yo No Acá hay como Casi No quiero decir 10 lucas Pero Ahí estamos Aguante la definitiva Tal cual Aguante la definitiva Mi hijo Dice Vanina Mi hijo de 12 años Comenzó a tener Una reacción En los cachetes Se pone colorado Y acalorado Le molesta Coincide con el uso De la play Y de la tablet Le pongo Zikaplast Bueno Habría que verlo Habría que verlo De que se trata Pero a lo mejor Puede ser una rosácea Puede ser Una dermatitis seborreica Habría que verlo Si esto que vos decís De la play Y de la tablet Me imagino Lo mejor Que está Muy relacionado Con las emociones Que al jugar Eso me hace pensar A lo mejor Un desencadenante De rosácea Pero Habría que verlo Debilación definitiva Con dermatólogo O en centro de estética Y A ver La verdad que yo voy a salir Como a bancar A mis colegas Yo te iría Siempre con un dermatólogo ¿No? Tratamiento foliculitis Refractante Refractaria Al tratamiento Con isotretinoína Habría que verte Habría que ver La causa de la foliculitis La verdad que habría que verlo Bien Vamos a ver acá Que siguen llegando Preguntas Esta es mi amiga Wada Wada pregunta ¿Cuándo el video De preguntas Y de respuestas Personal? Bueno Yo había prometido Que cuando llegáramos A los 20.000 Seguidores Que ya llegamos Iba a hacer un video Sobre Preguntas y respuestas Extra Extra Dermatología Tipo La carrera La vida Lo que quisieran Que se yo Para hacer algo Más divertido Me parece que lo voy a hacer Para fin de año O sea Cuando me tome vacaciones Que haremos eso Como para No tenga que armar El guion Ni nada Como para Para hacer algo divertido Para fin de año Me parece que lo voy a hacer ahí Así que Vayan anotando Preguntas Graciosas Para Para fin de año Para ese video Así que Fin de año ¿Trabajas con Jerárquico salud? No No trabajo con horas sociales Por lo mismo Que contamos siempre Que No quieren médicos nuevos Básicamente Y nos pagan la miseria Pero Básicamente No quieren médicos nuevos Así que Es imposible Entrar a prepagas O a horas sociales A ver Hay como mucho problema Con las axilas Últimamente ¿Qué anda pasando Con las axilas? Analia dice Las manchas oscuras De las axilas ¿Cómo se pueden tratar? Las manchas Las oscuras De las axilas Primero hay que determinar La causa De la hiperpigmentación De tus axilas Por lo general Lo más frecuente Es la irritación Por algún tipo De desodorante O algún tipo De producto Que estés poniendo En las axilas Muchas veces Con suspender el producto Es suficiente Muchas veces Necesitas algún tipo De despigmentante Entonces Entonces yo arrancaría Por utilizar Algún tipo De desodorante Que no sea irritante Los rolón Andan muy bien El rolón De dab Anda muy bien Yo suelo indicar Mucho el rolón De dab Y después Habrá que ver A ver Si necesitas O no Un despigmentante Y algo que parecerá A lo mejor Una locura Si tenés una axila Irritada Hay que Evitar la exposición solar Así que Si usás Musculosa O andás en traje de baño Lo que sea Protector solar en la axila ¿Sí? Mismo si te depilás Si te afeitás Y demás Protector solar en la axila Espero que me quede Cambiar esta música Porque Quiero Quiero algo un poco más Un poco más arriba No quiero poner Ninguna canción Que después Me desmoneticen El video Bueno Esto ya está Bien Vamos a ver acá Mucha pregunta De sobajo negro Yo creo que es por Que es por la Por la época Del año Me parece que ahora Es como que Todos queremos andar Con remeras Macas cortas Y con traje de baño Y demás Y es como que Nos damos cuenta De que Durante Música de tela No Es una música Chill Dice la La lista de reproducción A ver Vamos a A pasar algo Un poco más Pero bueno Es YouTube Es lo que me Me pone YouTube Sobajo negro Que fea palabra Esa palabra Esa palabra El Soaco Horrible La dermatitis seborreica Se cura Si Se trata Y anda muy bien La dermatitis seborreica Lo que tiene es que Suele recaer Muchas veces recae Entonces no sé Si decirte Se cura Porque puede recaer A ver Que dice acá Mayra Es posible Que el uso De clindamicina O da palena En el rostro Desencadene Una psoriasis Una psoriasis Rosada Una pitiriasis Rosada Decís No La pitiriasis Rosada Es producto De una infección Viral Así que La palena No tiene por qué Darte una Una pitiriasis Rosada Tengo acné y rosácea Uff Si Muchas veces Se combina Y es Susi no Me hace reír No es música De tela A ver Espérame Que la voy a cambiar Porque si no A ver Pero no quiero No puedo poner música Con letra Porque después Me 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 baja en el video Tiene que ser así Algo medio Medio como música Ascensor No sé que estaba diciendo Pero me hacen reír Vamos a ver acá A ver Porque si no Después me retan También que no leo Las preguntas Que me mandan Bueno Esto creo que también Voy a hacer un video Porque hay mucha gente Con hongos en los pies ¿Cómo se curan Los hongos en las uñas? Ya les digo De una Dejen de comprar Unesia 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 No sé cómo se llama Unesia Dejen de comprar Unesia Dejen de No me voy a cantar Dejen de De comprar Esas Esas cremas De farmacia Que no sirve Para la nicomicosis No sirve No El tratamiento De la nicomicosis Es con Es con Con pastillas Si es con pastillas Algunos cuadros De nicomicosis Pueden responder A las lacas Pero por lo general Ni siquiera las lacas Se usan para Para la nicomicosis Si No A ver Me ensina tampoco Se trata con pastillas Y lo más importante En la nicomicosis Es saber Que hongo Te está produciendo Si no lo que pasa Con la nicomicosis Es que vos podés Estar tomando pastillas Durante un montón De meses Y No estar pegándole Al hongo Si no estar pegándole Al hongo que es Y estás tomando Pastilla 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 Y no No funciona A ver Hay situaciones En las que podemos Obviar El estudio Micológico Por ejemplo A mi me pasa Con muchos pacientes Que les hacen mal El estudio Por ejemplo Que yo no puedo creer ¿Cómo se hace un estudio Micológico? El estudio Micológico es básicamente Ir a un laboratorio A que te tomen material Para mirar en el microscopio Y decir Bueno Es el hongo A O es el hongo B O es el hongo C Dependiendo de que hongo es Es el tratamiento Que uno va a dar La toma Del material Para el estudio Micológico Es básicamente Es básicamente Raspar debajo De la uña La otra vez Me contó una paciente Que fue a hacerse El estudio Micológico Le rasparon arriba Le rasparon En cualquier lado Entonces Es como que uno dice Bueno Estoy haciendo Mi paciente Que vaya Que pierda tiempo Que muchas veces Lo paga en particular Y les hacen mal El estudio Entonces Es medio como un bajón Pero bueno Sepan que Lo mejor Es hacer un estudio Micológico Antes De tratar Las uñas Y se tratan Con pastillas Y son tratamientos Prolongados La uña Que está afectada Por el hongo O sea Ese pedazo feo Verde, negro Oscuro y demás No vuelve a Ponerse lindo Lo importante En el tratamiento De los hongos Es que la uña Empieza a crecer bien Y la verdad Es que los Ah Leonardo La verdad Es que Los tratamientos Tópicos No llegan a penetrar No llegan Al lugar Donde Está el hongo Digamos Así que no No funcionan Hay que tomarlo Por boca Y que llegue Por sangre Así que No gasten En antimicóticos Tópicos Para las uñas Distintos Son las uñas De los hongos De la piel Entre los dedos En la ingle Y demás Eso sí Pero no para las uñas No gasten plata Bien claro Bien claro Saludos desde México Dice Buenas México Hace un montón Fui a México Cuando era chico En el 97 Creo que fui Fui a BF Sí En el 97 Creo que fui 27-28 Yo tomé pastillas Y no hubo mucho avance Dice Meli Te hicieron el estudio Micológico Meli Porque a lo mejor Te están dando pastillas Para un hongo Distinto al que tenés Ahí está El tema A ver Vamos a ver acá Está preguntando Carol ¿El aceite hidrata? No El aceite no es hidratante Es humectante Somos 260 Ah Qué genios Doc Recién ¿Qué recién ¿Qué recién la urticaria? ¿Qué tratamiento será Para la urticaria? Me preguntarán Para la urticaria Lo que se utiliza Bueno Digamos Hay diferentes tipos De urticarias Hay algunas urticarias Que requerirán Ser estudiadas Y hay algunas Que son idiopáticas Y que nunca se encuentran La causa Y que básicamente Se tratan con antihistamínicos Pero Habrá que ver Si es una urticaria aguda Si es una urticaria crónica Lo que te Digamos Lo que te hace La distinción Entre urticaria aguda Y crónica Es el tiempo Que son 6 semanas Una urticaria aguda Por lo general Nada Porque cuando tenés Una urticaria crónica Hay que estudiarla A veces hay una causa Subyacente Que la esté La esté produciendo Y lo que hay que tener También cuidado Con las urticarias Son las lesiones Que duran más de 24 horas ¿Sí? Por definición La urticaria común No es música de pelo Es música de Chill Low Low-fi hip-hop Dicen No sé Eh Eh Me hacen Me hacen desconcentrar Lesión Debe estar Así De acuerdo Eh Bueno Urticaria Acuérdense que las lesiones De urticaria Duran menos de 24 horas Si tienen una lesión De urticaria ¿Qué quiero decir Con una lesión de urticaria? Una bomb Por ejemplo acá Que les dura Más de 24 horas Eh Cuidado Cuidado Porque puede ser Una urticaria La osculitis Por cuánto tiempo Se puede usar Ligermectin Al 1% En toda la cara Para rosace El tiempo que sea necesario En la parte de atrás Del cuello Debajo de la nuca Va protector Solar facial O corporal La nuca Detrás del cuello Sería por acá Con corporal Es suficiente A menos Que tengas Acné en la espalda Y que Música de chongueo Y música de boteo Chicos No sé qué ponerles No quiero No quiero caer En música Con copyright Porque me van a sacar El video Si tienen Piel grasa Entonces Piel propensa Al acné Tienen mucho acné En la espalda Bueno Vamos a tener que Tener cuidado Y a lo mejor Un protector solar Para el cuerpo Puede ser un poco Espeso Y puede tener Basta Voy a apagar la música Nada Si tienen acné En la espalda A lo mejor Un protector corporal Es un poco espeso Y puede hacer Que se broten más En ese caso Habría que usar Alguno más Más efectivo Para Para pieles acnéicas Pero si no No suele haber problema Dejadme botearnos Con la música Bueno Voy a cambiar la música Porque me desconcentra A ver Pero Es que no puedo poner Música que tenga copyright Eso es lo que pasa Si pones covers Instagram No joden No Pero después me lo va a bajar YouTube Ese es el tema Eh Susy dice que la música Te está dando calor Bueno Vamos a cambiar No puedo poner música Con letra No puedo poner música Con letra Esto se me está Yendo a mí A ver Bueno Esto no Esto es música tranqui A ver Esto es música Música tranqui Dejad la música Desecaro Ven Ven que hay que dejar La música Susy está tremenda Se debe estar poniendo El autor Onceante así como Poseída Eh Poner los nuevos De Britney Ay pobre Britney Que le sacan temas nuevos Y ella está totalmente Dopada en su casa No entiende nada Esa canción Según los Backstreet Boys Que sacó Matches Creo que se llama Poder de Britney La vamos Pero ella no debe tener ni idea Que salió su canción nueva Se existe el público No, no, no Esto No, no No, chicos Piensen en que se van a ganar acá Una Veno Un shampoo Un acondicionador Responde a mi pregunta Dice Fernando Fernando no la leía Tu pregunta Mandamela de nuevo Te cortaste el pelo Si, me corté el pelo No se dan cuenta Lo tenía re largo Lo tenía por acá Me lo corté un montón Casi que me lo corto Un poco más Pero me dio un poco de miedo Me iba a cortar más Como por ahí Pero El peluquero me dijo Ah, está seguro Y qué sé yo Y dije, bueno Ya está Cortámelo así Nos vamos a Britney ¿Cómo que nos van a Britney? Britney es lo más Es lo más Britney Pobre Tiene problemas Pero Es mi infancia Britney Mi infancia y mi adolescencia Así que yo la quiero Le tengo cariño Ok Derrafamos Sí, derrafamos ¿Qué tan seguros son los tratamientos Que hay ahora sobre cejas y pestañas? Están como Como muy Muy de moda ahora Lo que son los tratamientos De pestañas y de cejas A ver Yo no tengo nada en contra De lo que es el cuidado De las pestañas y de las cejas Lo que sí Digo Siempre recalco Que hay que tener mucho cuidado Con las promesas Que son medio Nada No quiero entrar en polémicas Pero hay que tener cuidado Con esas promesas Que no se cumplen Los serums Para pestañas Esas cosas que La verdad no tienen Evidencia científica Hay que tener cuidado Eso es lo único Que yo digo Que hay que tener cuidado Después si quieren ir a hacerse las cejas Las pestañas Lo que quieran No hay ningún problema No hay una contraindicación médica Tengan cuidado Está muy de moda El tipo Este El aceite de ricino Para las pestañas Aceites en las pestañas No Comedogénico Obstrucción de glándulas No 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 Eeeh Lam Lam Débora Cachonda estoy Bueno Débora Puedes cerrar el video E ir a hacer Tus cosas Eeeh Tratamiento para las telangiectases En niños Dice Noe Eeeh Niños con telangiectases Hay que ver por qué Tiene telangiectasias Existen diferentes tratamientos Pero primero Me gustaría saber Por qué tiene telangiectasias tu hijo Latiz tiene contraindicaciones que recuerde los ojos claros creo que no que recuerde ahora no debe tener como todos tendría que abrir Medscape a ver si quieres ya te digo pero que recuerde así como como verosas no siguen llegando preguntas acá vamos a retomar un poco las preguntas extra dermatológicas acuérdense que para fin de año voy a armar ese otro ese otro video hola simón te extrañé el sábado pasado no pude no pude hacer vivo porque tuve el cumpleaños de una amiga así que nada no pude hacer vivo a ver esperemos que la semana que viene esté Nacho esperemos pero a lo mejor no quiera ser vivo a lo mejor quiere mirar una película o algo por el estilo a ver cosa que no hayamos respondido bueno preguntan acá hay muchas mamás acá Lula dice tiempo de lactancia algo que puedo hacer en la cara para no verme tan horrible se fue el botox ¿qué se puede hacer durante la lactancia? la verdad que la lactancia y el embarazo es un momento medio polémico para utilizar principios activos o para hacer diferentes digamos tratamientos de estética la verdad es que no se recomienda hacer ninguno de estos tipos de procedimientos durante el embarazo y la lactancia a ver ¿qué pasa con este periodo de la vida? es que no hay muchos estudios la verdad es que nadie quiere exponer a una mamá o a una futura mamá a fijarse a ver si una crema hace mal o si un procedimiento hace mal nadie la verdad que quiere exponer ni a la mamá ni al bebé entonces no hay mucha evidencia de si los productos hacen mal o bien entonces ante la duda las cosas durante el embarazo y la lactancia se prefiere no hacerlas ¿sí? por ejemplo ¿qué se yo? retinoides bueno los retinoides hay evidencia de que no hay que usarlos durante el embarazo porque pueden traer pueden traer problemas pero muchos muchos productos de cuidado para la piel simplemente no están no están probados en embarazadas porque nadie quiere exponer una embarazada que le pase algo al bebé básicamente entonces yo les diría tengan paciencia lo que sí pueden usar es ácido hialurónico el ácido hialurónico se puede el botox en la lactancia sí se puede sí sí pero bueno qué sé yo es como orden de prioridad me parece que yo qué sé yo no sé cada uno me pongo a pensar ¿no? yo no sé a lo mejor en ese momento no sé si estás muy pendiente de ponerte botox creo que estás más pendiente de dormir que otra cosa pero bueno deben haber mamás a lo mejor que lo llevan un poco más cancheras y a lo mejor quieren ponerse botox qué sé yo bueno lactancia respondido lee mi pregunta dice Paloma te leo Paloma pero no vi tu pregunta Ayelem ¿qué recomendás para tratar un herpes zoster? he visto muchos casos de herpes zoster en estos días yo no sé si saben lo que es el herpes zoster la famosa culebrilla que mucha gente dice que si te da toda la vuelta y se junta en el medio te morís y que qué sé yo eso no existe no existe el herpes zoster es una reactivación de la varicela o sea una persona que no tuvo varicela de chico no va a tener culebrilla o herpes zoster de grande entonces tiene que tener cuidado un paciente esta semana que vino con herpes zoster no podía creer cuando yo le decía esto pero hay que tener cuidado que las personas que tienen herpes zoster pueden contagiar varicela básicamente entonces recomendaciones tomar la ciclovir tomar la ciclovir que es el tratamiento para el herpes simple y el herpes zoster no sirve la ciclovir en crema no sirve en la tinta china o no sé eso esas cosas raras no a ciclovir 800 miligramos 5 veces por día bajo indicación médica funciona bárbaro y curaciones tópicas curaciones curaciones locales el agua blanca funciona un montón para el herpes zoster y funciona un montón para el herpes simple pero básicamente es una reactivación de la varicela ante un bajón de defensas por ejemplo no sé qué sé yo una gripe muchas veces por la exposición solar que ahí está yo que siempre les hablo del protector solar y de los rayos UVA que los rayos UVA producen inmunosupresión a nivel local bueno esa inmunosupresión que produce el sol básicamente las células que están como protegiéndonos como que se duermen por los rayos UVA esa inmunosupresión producto del sol por eso hay que usar protector solar permite que digamos dermatosis así afloren por eso muchas veces pasa que vamos a la playa y volvemos con un herpes tremendo porque básicamente se generó inmunosupresión el herpes aprovecha y te sale el labio así que todo se dan cuenta que todo termina y que hay que usar protector solar es así ¿qué es el agua blanca? el agua blanca es un ay esta música el agua blanca es una solución que vos podés comprar en la farmacia que siempre está al lado del agua oxigenada y del prebinox y eso que te sirve como antiséptico y te sirve tanto como para prevenir infecciones como para como para resecar las lesiones que están como muy muy exudativas la verdad que funciona bárbaro para las heridas que querés secar y que querés evitar que se infecten o que están un poco sobre infectadas y querés mejorar un poco el cuadro infeccioso así que la verdad que funciona bárbaro ponerse el agua blanca y siempre diluida al tercio porque si no te quema básicamente es verdad que hay que fijarse que diga UVA encerrada en un circulito si acuérdense que cuando un protector solar dice factor de protección solar por ejemplo 50 eso nos está hablando de nada más la protección contra rayos UVB pero si se fijan acá dice UVB y UVA si tiene que decir siempre UVA esto que ven acá que dice factor 40 nada más nos habla de el factor de protección contra rayos UVB si no habla de protección de UVA entonces no se queden solamente con el factor si muchas veces pasa que dicen ay pero es factor 50 que se yo si bueno tiene filtros UVA eso que tengo que siempre comprarse protectores amplio espectro yo quiero ganarlo bueno pueden participar esta semana lo voy a subir probablemente el miércoles esperenme que adelantar un poco la música está como si se puso muy muy rara son estas estas playlists de de youtube te cortaste el pelo si me corté el pelo lo tenía mucho más largo lo tenía por acá más o menos no me animé a cortármelo más en algún momento me lo voy a cortar un poco más yo lo tuve muy largo porque lo muevo en mi adolescencia y después me lo empecé así a cortarle a poco me lo corté un poco después me lo corté un poco después me lo rapeé de un lado después me lo rapeé después bueno para qué sirve la cicaplast la cicaplast es un reparador epidérmico lo pueden ver en mi video sobre botiquín dermatológico responde mi pregunta dice fernando fernando no leo tu pregunta el simon dice paloma la dermagloss con vitamina A es solo para el cuerpo yo usaba en la cara pero me sacaba muchos granitos es solo para el cuerpo solo, solo para el cuerpo ¿conocés a Agus? ¿qué Agus? se va como muy rápido bueno vamos a ver acá bueno el presóster respondido bueno acá pregunta analuz para ver ¿para ver qué dicen acá? una vez te estoqueé y vi que tenías súper súper corto el pelo sí, lo tuve muy corto lo tuve muy largo después lo tuve muy corto después lo tuve más o menos pero sí me lo corté mucho me lo rapeé a los costados sino como esto largo después lo tuve un poco más corto pero sí lo tuve de muchas maneras el pelo sospecho que me está por salir estrías ¿qué puedo hacer para evitarlas? puedes ver mi video de estrías y vas a ver cómo evitar las estrías básicamente ¿qué pasa con las estrías? tienen un gran componente un gran componente genético entonces muchas veces no se pueden evitar lamentablemente pero lo que puedes hacer es tratar de mejorar lo que es la calidad de la dermis hidratando bien la piel y haciendo que esta no digamos que esté bien elástica lo que se puede hacer a la luz mirar el video de estrías bueno sí mucho mucho hidrolerónico retinoides mantener la elasticidad de la dermis básicamente y evitar los cambios bruscos de peso y demás ¿no? tengo una mancha negra en la boca dice Fernando ¿qué me puedo poner? no tengo diabetes bueno una mancha negra en la boca requiere que vayas a ver un dermatólogo porque puede ser cualquier cosa una mancha negra en la boca puede ser desde nada puede ser una amalgama puede ser un lentigo puede ser un nebo puede ser hay que consultar amerita que veas un dermatólogo así que yo te diría trata de sacar un turno ¿has tratado personas famosas? ¿qué famoso? desarrolle desarrolle creo que no no ¿tratado o no? ¿conocer? sí ¿tratado o no? creo que no ¿agus chequim? sí agus chequim la conozco agus chequim es mi R1 pero no ¿tratado? gente famosa no conocer sí pero tratado no puede ser puede ser mucho lam no voy a dar nombres ¿de qué signos soy? soy de virgo soy virgo de libro chicos soy de libro habla del titri oil para gneb no figura en ninguna guía internacional del titri así así que ¿cada cuánto tiempo hay que controlar los lunares? los lunares hay que controlarlos por lo menos una vez al año una vez al año a menos que tengas digamos la indicación de controlarlos más más frecuentemente una vez al año es suficiente soy de leo dice bluca mi mamá es de leo mi mamá es de leo mi papá es escorpio mi hermano es de aries y nacho es de y nacho es acuario te vi en una foto con ella con agus sí una genia agus sí es mi R1 se puede usar valumne no valush plus para manchas en esta época odio que con protector responsable la verdad que sí se puede me debes estar preguntando el ay dios mío estoy muy cansado ahora les voy a contar lo que me pasó anoche porque dormí poco me estás preguntando el vanzame plus el vanzame plus sí se puede usar siempre y cuando seas responsable y te pongas protector solar cada tres horas te cuidas del sol uses uses gorro y demás ay chicos esta música me van a me van a jugar el video con esta música fuera fuera quiero música sin copyright por favor si no acabo la música es bueno no les gusta la música de Telo sí es música japonesa que me encanta la música japonesa pero me me joden el copyright después a ver ahí kpop ay me encanta el kpop bueno no el kpop me gusta BTS si sirve el efacler duo o el efacler k para los miliums no es lo más efectivo la verdad que no es lo más efectivo como para 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 el tratamiento de los miliums lo mejor para los miliums es destecharlos digamos el destechamiento físico después hay algunas cosas que pueden se pueden usar para los miliums tenés retinoides tenés ácidos como el como el ácido salicílico a lo mejor arme un video de miliums como para que tengan y para sacar sacar algunas dudas terminaste aceptando que era de Telo para mi no es música de Telo pero no sé no sé a qué Telo van a ustedes no sé fan de BTS y sus pieles sí me encanta BTS el tema que pasa con BTS es que los ¿cómo decirlo? los no sé si Martín 24 los maquillan mucho y como que los 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 ay ¿cómo se dice? los blanquean los blanquean mucho ¿por qué no los dejan con su con su piel normal? todos sabemos que tienen la piel más 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 pigmentada y está perfecto no entiendo esa necesidad de maquillarlos tantos y ponerle lentes de contactos de colores y demás hay que bancarlos como son a ver vamos a ver acá porque siguen llegando preguntas los BTS no toman sol no obvio que no toman sol pero son asiáticos saludos de Formosa oh la Formosa a ver acá preguntan Kenia no Kenia Kenia Aragón dice tengo acné y muchos puntos negros ¿qué rutina debería usar? fui a muchos dermatólogos y nada para los puntos negros primero hay que ver si son realmente puntos negros porque muchas veces se confunden los filamentos sebáceos con puntos negros y no son lo mismo los puntos negros es algo que vos sacas y no te vuelve a crecer durante mucho tiempo tiene que juntar queratinas tiene que oxidar en melanina en mugre y de todo toma mucho tiempo en volver a formarse el punto negro distintos son los filamentos sebáceos que son estructuras normales que son lo que muchas veces tenemos en el dorso de la nariz y que mucha gente ve oscura y te dice ay tengo puntos negros en realidad no son puntos negros y son estructuras normales si vos querés eliminar los puntos negros las extracciones mecánicas la verdad que funcionan muy bien si no tenés otras opciones depende mucho el tamaño y el tipo de punto negro en Estados Unidos hay máscaras que están muy buenas Zetafil tiene unas máscaras muy buenas para ablandar los puntos negros que acá no llegan que es una lástima pero si lo que tenés son filamentos sebáceos a mi lo que más me gusta para el tratamiento de los filamentos sebáceos son los retinoides y el ácido salicílico el ácido salicílico como siempre yo les digo es un ácido lipofílico que se mete dentro del poro agarra digamos el sebo que es grasa básicamente y lo barre así que por eso me gusta mucho el salicílico para el tratamiento de los filamentos sebáceos a diferencia de por ejemplo el glicólico que es expoliante nada más y que es soluble en agua no es soluble en grasas entonces no se mete en el poro y no saca el sebo es que en parte de su cultura como en Japón y en China no Asia en general ser blanco es sinónimo de belleza si lo sé pero bueno es una pena deberían ser aceptados como son con su tono de piel aguante Asia a mi me encanta Asia soy fanático de Japón ¿cuál es mi integrante de BTS favorito? Jimin me gusta a mí Jimin y segundo Jungkook no alimentan no transpiran por su alimentación y genética así como los humanos de pieles oscuras se enferman menos o más no recuerdo sí tienen menos glándulas sudoríparas los asiáticos es verdad y además por su alimentación también ¿puedo usar el ácido salicílico para limpiar y después retinol? como poder podés tenés que tener cuidado porque te puede resecar mucho la piel yo te diría empezá con a lo mejor un digamos un limpiador con salicílico a la mañana y si lo tolerás muy bien podés tranquilamente usarlo también a la noche con el retinol pero asegúrate siempre de tener una correcta hidratación si vas a hacer salicílico y retinoide ¿sí? me recetaron doxiciclina para un brote de sarpullido post-glicólico ¿cuál es tu opinión? habría que verte la verdad que habría que verte no sé por qué te habrán dado doxiciclina para un sarpullido habría que ver el tipo de sarpullido que tenés si es por ejemplo un brote de rosácea producto del glicólico está perfecto que te hayan dado doxy si es un eczema me llama la atención no sabría que verlo yo crecí con Sailor Moon así que es fan de Japón vámonos a Japón de viaje Japón con seguidores sería lo más la verdad que sería lo más yo fui tres veces a Japón y me encanta me encanta me encanta y es otro mundo es otro mundo nada sin palabras a ver creo que acá tengo pasa que esto es muy polémico muy polémico tengo una foto pero pasa que tengo que tengo que tapar la mitad de la foto porque hay una persona que no se puede mostrar cuando vos vas a Japón hay unas máquinas donde vos te sacas fotos que se llama furikura que vos vas y es como que te transforman en ay como hago para tapar como que te sacas fotos en el estilo bien bien japonés que básicamente te transforman en la cara se transforma en la cara vos vas pones monedas y te transforman ves que se llama furikura ven y eso soy yo sacándome fotos en en las máquinas estas de furikura bien son re divertidas o más con otra persona ven pueden ir con con amigos y se sacan se sacan fotos está bárbaro pero bueno no solamente yo solamente yo pero bueno es muy divertido ir a hacer esto si hablo japonés no, no hablo japonés pero con inglés te remanejas ¿por qué no se puede mostrar? porque no 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 se puede mostrar eh mostralos ya sabemos quién es bueno me muero de amor ¿vieron? son re lindas tengo más tengo más pero creo que las tengo guardadas ahí adentro de un manga me parece ay no mostré el lado que no era perdón no pasa nada están en tu instagram bueno ahí está si quieren me pueden ir a ver a mí mostré el otro lado no qué vergüenza qué vergüenza no pasa nada esa foto ya está ok se vio la la si se vio se vio nada y me puse colorado soy inútil chico soy inútil a ver si tengo las otras señor me ponen a ver si tengo las otras y las muestro está dentro de un manga me parece no me acuerdo dónde las guardé bueno en algún lado las tengo acá están acá están acá están pero tengo tengo que tengo que tengo que tapar a la gente vale pues yo les quiero mostrar les quiero mostrar esto de del puricura que es re lindo yo tengo unas que hice solo pero no sé dónde las habría guardado eh voy a tomar algo ven que son como re lindas te reforman quedas tipo un personaje de anime sos cero 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 natural ¿no? pero ¿qué onda de esas piernas de olores barreron? eh pegar unos stickers se podría se podría pegar unos stickers yo me hice unas donde estaba solo la última vez que fui porque estuve solo en Japón la última vez pero no sé qué las hice deben estar guardadas en algún lado pero no sé bueno el tema es que saben que son re lindas o sea tenés acá unos con con unos amigos como que son re lindas ustedes se meten como en esas cabinas de fotos y salen estas fotos y quedan re lindas eh todos pudimos saber quién era está en mi instagram chicos es parte de mi historia no me no me avergüenza no me avergüenza eh video tipo vlog de viaje de Japón eh tengo un montón de de videos que grabé en Tokio en Tokio y en Kioto eh nunca las nunca los subí a ningún lado ¿no saliste en la serie? no no salí en la serie no yo ahí ya no estaba no estaba ahí no 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 yo ya había hecho mi vida si seguí mostrando bueno no 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 les voy a mostrar porque esto después queda grabado no estuve en la serie porque yo ya no estaba con él ahí cuando hizo la serie y nada nada no pasa nada eh no sé dónde estarán mi bueno no importa no sé dónde estarán mis fotos eh solo ¿para qué es el retinoide? dice muy bien Fernando gracias por cambiarme de tema el retinoide me encanta a mí como anti-age me encanta como anti-age el retinoide eh ok vamos a ver acá volvemos volvemos deja dejate de joder ¿te chapaste un japonés? no chicos yo estaba de novio cuando fui a Japón bueno la última vez no o sí o no pero no no me chapé un japonés no señor en el video de preguntas personales te morí sí no sé cómo voy a hacer para no estar colorado eh sigo en shock por ese ex y bueno es la vida son cosas que pasan 10 años chicos 10 años eh Nacho se está cortando la mamita no pobre Nacho no no quiero ventilar pero eh no no nada 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 no 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 tiene por qué no tiene por qué morirse Nacho Nacho sabe todo eh conoce toda mi historia así que no eh ok la sí vamos a ver acá vamos a cambiar de tema ¿qué me compro? no no me chapé no me lo chapé estuve de novio 10 años chicos eh Caro dice eh sí Nacho es lo más Nacho es lo más lo más lo más lo más eh no hay comparación chicos no hay comparación no hay comparación ni hay prende el ventilador sí estoy con el aire a full chicos estoy con el aire a full eh Nacho te amábamos sí re eh hay que salir de este momento sí hay que salir de este momento ¿se puede empezar se puede se puede usar niacinamida en esta época? sí se puede usar niacinamida en todo el año eh no hay no es un chape no es un chape eh estuve estuve de novio chicos 10 años ¿con un japonés? no no chape con un japonés ¿se puede empezar a usar niacinamida en esta época? sí se puede salir eh se puede salir se puede usar todo el año la niacinamida sin ningún problema eh porque la verdad es que es un es un principio activo súper súper benévolo súper súper benévolo no hay no hay grandes problemas con con la niacinamida eh parecías de 15 pero no no tengo 15 eh aguante Nacho su piel perfecta gracias a tu amor ah sí Nacho es lo más Nacho es de acuario eh salgamos del pozo que aguante sí chicos qué sé yo hashtag preferimos a Nacho toda la vida chicos pero tenemos a Nacho Nacho es lo más es lo más bueno que hay eh mmm 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 bien vamos a ver acá a ver preguntan a ver que Murdo Córdoba respondeme los mensajes dame un turno bueno pueden sacar turnos a través del link que está en mi biografía o pueden mandarme un mensaje por privado yo a ver para diciembre ahora está todo medio ocupado pero a medida que se van liberando turnos yo les voy avisando sobre los turnos disponibles lo que me pasa mucho es que yo me parece que voy a sacar la opción de sacar turnos por por la por la página porque mucha gente saca turnos y después no aparece y la verdad que se pierde mucha gente que a lo mejor necesita siempre hablo lo mismo ¿no? pero mucha gente que a lo mejor necesita el turno al final no lo puede tener porque gente saca turnos y después desaparece entonces parece que voy a sacar la opción esa y va a ser lo mejor que me que me pregunten por directo por directo por mensaje de privado no tengo 43 chicos es el chiste de siempre no tengo 43 doble limpieza ¿moda? no no está o sea está de moda pero no es que sea mentira no es que sea mentira la doble limpieza lo que sí pasa es que a ver la doble limpieza está está comprobado que sirve para los protectores solares que son waterproof pero lo que pasa muchas veces es que a lo mejor no utilizan un protector waterproof y hacen doble limpieza igual si bien no está mal no es la indicación ¿sí? no no es la indicación pero no está mal hacer una doble una doble limpieza sí es súper súper efectivo hacerlo digamos hacer una doble limpieza cuando cuando utilizan un protector waterproof ¿sí? eh no chicos a los 17 me puse de nube yo soy de Ushuaia dice Anto sí yo no soy de Ushuaia yo soy de Trelew yo soy de Chubut no no tengo 35 tengo 31 pensé que tenía como 27 bueno gracias pero no tengo 31 ¿qué pensás de la famosa crema de ordeñe? yo la verdad que no la uso ni la recomiendo la crema de ordeñe para nada tenés 20 y tantos tengo 31 yo me lavo dos veces con mi limpiador y ya es que sí la verdad es que sí tienen un buen limpiador y no utilizan protectores waterproof está descrito que es suficiente la verdad es que hay estudios que comprueban que con un buen limpiador único la verdad que es suficiente siempre cuando no utilices este tipo de protectores ¿no? Nacho puede ser tu hijo no ¿cómo va a ser mi hijo? no tiene 22 Nacho mi marido es de Chubut dice la verdad ¿de qué parte de Chubut es? yo soy de Trelew sí la música ya no la puedo controlar la música no sé hay trompetas ahora no sé música de circo sí no sé es YouTube que me puso cute music a ver vamos a ver acá te cortaste el pelo sí me corté el pelo si un serum con ácido licólico venció lo puedo seguir usando un poco más es marca dior yo te diría que no si si venció te diría de no usarlo la verdad que de comodoro uy la tierra del viento que aguante con el viento en comodoro sí nunca fui a comodoro quedé cerca de Trelew pero nunca fui a comodoro bueno te decía si estaba vencido el serum te diría que no usarlo vencido no 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 nada te cortaste sí me corté esto más o menos quiero saber más de tu vida bueno a finales de diciembre vamos a hacer esto del del digo no está tremendo del telo pasamos al circo es youtube así es youtube a fin de mes para navidad para esa época que no voy a poder estar digamos escribiendo y demás porque me voy dos semanas al sur ahí hacemos el video sobre preguntas extra dermatológicas para hacer algo un poco divertido algo distinto a ver muchos quedaron shockeados chicos son cosas que pasan la vida es así pregunta acá Ana Vallejos seis meses de que tuve a mi bebé estrias en el abdomen lloro porque ya no puedo hacer nada a ver sí puedes hacer a lo mejor yo te diría de esperar a terminar de dar la teta como para poder hacer empezar con un ácido retinóico por ejemplo sí a ver plasma rico en plaquetas podrías hacerte pero yo te diría mientras tanto mucho hialurónico mucho hialurónico mucho hialurónico y mucha mucho acondicionar la dermis para que no te sigue no te siga digamos no se siga debilitando y sigas teniendo más estrías pero bueno hay que nada hay que verle el otro costado qué sé yo es un es lo último un qué sé yo un recuerdo de tu maternidad qué sé yo no qué sé yo hay que amigarse un poco con estas cosas que a lo mejor no podemos cambiar si quieres llorar llora me recetaron panalene duo dice L lo pongo antes o después de la crema hidratante depende si no te si no te irrita lo puedes poner antes no hace falta que pongas crema hidratante si tenés la piel seca podés agregar una piel una piel podés agregar una crema hidratante después y si vos ves que te irrita mucho pones primero la crema hidratante y después el panalene duo Urea va para estrías no 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 digamos no es el mecanismo de acción la Urea lo que hace digamos la Urea en determinadas concentraciones es que la tolítica te disminuye digamos lo que es la capa córnea la estría es una cicatriz en la dermis o sea está mucho más abajo la verdad que no no tiene sentido ¿qué opinás de los productos de Just? dice August Verado yo no recomiendo Just he tenido muchos muchos pacientes con efectos adversos después de usar Just así que yo la verdad que no lo recomiendo ah Just Ivermectina para la rosacea sirve sí sirve ahí va como muy rápido esto Marí te dice ácido retinico al 0,025 ya no me hace nada ¿qué me compro? yo te preguntaría primero ¿a qué te referís con que no te hace nada? si vos me decís que ya no te descaman no te ponen la piel colorada es lo esperable los retinoides tienen una etapa que se llama de retinización donde la piel se pone colorada se descama pica arve está colorada que es un es un periodo que dura de 4 a 6 semanas después eso desaparece y continúa la síntesis de colágeno entonces a lo mejor vos no ves como grandes cambios en la cara como los que ves al principio que es que la piel se pone colorada se descama pica además pero está habiendo síntesis de colágeno a nivel de la dermis ¿qué pasa? son todos procesos microscópicos del tamaño de una célula o sea hay que tener mucha paciencia con el retinoide pero funciona funciona y la verdad que es una inversión a futuro entonces si vos ves que la cara no se te pone colorada y no se descama es porque pasaste el periodo de retinización y es lo mejor que hay porque ya es como ponerse una crema hidratante Virginia dice es peligroso inyectarse ácido hialurónico no sé en dónde ay Pani hola Pani Pani es un genio es un amigo mío que genio Pani gracias por el saludo Nuskin sí chicos es una estafa Nuskin no ya a esta altura no podemos preguntar qué creemos de Nuskin a ver siguen llegando preguntas acá muchas son repetidas por eso yo no quiero hablar siempre de lo mismo puntos negros ya lo hablamos herpesóster ya lo hablamos bueno esto voy a hacer un video sobre la queratosis pilaris porque por lo que veo hay muchas personas acá que sufren de queratosis pilaris yo no sé si saben de qué se trata pero son esos típicos puntitos rojos que muchas personas tienen atrás de los brazos o que tienen en los muslos que dan este aspecto de piel muchos le dicen piel de frutilla o piel de pollo muchas veces con solamente humectar es suficiente y hay veces que requieren algún tipo de principio activo que ayude a barrer esa hiperkeratosis que caracteriza a la queratosis pilaris entonces muchas veces con hidratantes es suficiente a veces con exfoliantes mejora y hay veces que requieren algún tipo de preparado más específico como son los preparados magistrales que podemos mandar a formular los dermatólogos entonces me parece que voy a armar un video sobre queratosis pilaris nadie habla de eso dice Mika me pasa mucho que tengo pacientes que han ido a otros dermatólogos u otros médicos y les han dicho no tiene no tiene solución viví con esto y qué sé yo pero la verdad es que se puede hacer algo la verdad que es horrible que te digan que algo no tiene solución qué sé yo yo prefiero probar y de última que no funcione a que a irme con esa sensación de no puedo hacer nada me parece como re no sé que no sé como que te maten la esperanza es como qué sé yo de última mentir no sé pero me parece como re cruel ¿puedo colocar mi hidratante antes de la palene? dice Romina si te si te irrita si te reseca si te molesta mucho sí podés no hay ningún problema tenés cuidado qué tipo de hidratante usás ¿cremas natura? no crema natura no bueno me preguntan mucho sobre los retinoides en el verano retinoides todo el año todo el año los efectos buenísimos que tienen los retinoides uno la verdad que no los quiere suspender durante el verano con una correcta hidratación con correcto uso de protector solar se puede usar retinoides todo el año beta salic ¿es para la queratosis? ¿para la queratosis pilaris? no yo no no te daría si bien tienes alicílico tiene un corticoides y la verdad que el corticoides estaría de más en este caso mentirme bebé sí qué sé yo me parece muy cruel ir a un médico y que el médico te diga no hay nada para hacer qué sé yo siempre hay cosas bueno no siempre hay algunas veces que no pero en cosas así se puede probar por más que después a lo mejor no te dé muchísimos resultados pero qué sé yo marca de retinoide hay un montón de retinoides disponibles venta libre yo siempre les menciono el retinoide de neutrógena que me gusta mucho el Rapid Wrinkle Repair que me parece que está muy bueno qué opinás del Revitalift de L'Oreal me parece que está buenísimo que L'Oreal haya lanzado un serum de gama media digamos para aquellas personas que no pueden acceder a lo mejor a un IAL V5 o un Mineral 89 Nivea también lanzó un serum de hialurónico que nunca me acuerdo el nombre porque son todos tan parecidos los nombres Micellar no me acuerdo pero tiene también un serum de hialurónico que está muy bueno y me parece súper copado que hayan serums de gama media que no tengas que a lo mejor gastar 3.000 pesos en un serum de hialurónico Pagani Evelyn me recetaron Limafil AP100 para el acné y voy mitad de caja y todavía no veo avances ¿es normal? sí, es normal hay que tener paciencia Nina una dermatóloga me dijo que los Milums no se pueden sacar me mintió me parece que no estoy leyendo otro mensaje me parece que tu dermatólogo no tiene ganas de sacarte los Milums ¿qué opinas del Mineral 89? ¿cómo se usa de noche o de día? se puede usar de noche y de día es indistinto dependerá el resto de tu rutina y dependerá de las necesidades de tu piel Agus Berardo ¿te gustó el serum de Dada Tina? me gustó el serum de Niacinamida me gustó lo usé bastante tiempo a la mañana y me parece que es una opción copada de serum de Niacinamida no probé el de Biobelus creo que se lo que me queda por probar me parece que sí creo que es el único que me queda por probar pero sí me gustó depilación definitiva en el abdomen me da miedo que sea malo dice sangre fueguina ¿por qué? no hacete no sé si es para vos digo pero no hay ningún problema no los puedo leer porque esto queda guardado para la piecita de escamada pelada entre los dedos de las manos sirve cicaplast común que no sea específica para las manos sí sirve para las manos yo siempre les digo traten de utilizar Gise Gise veo que me escribís que querés un turno bueno ahora lo hablamos cuando salga de acá yo te respondo no te preocupes te decía para las manos a mí me gustan mucho los bálsamos traten de ir por hidratantes que tengan un vehículo espeso porque lo que yo siempre les digo lo que pasa con las manos y con los pies es que tienen piel muy gruesa si uno pone un vehículo muy fluido se mantiene muy poco tiempo durante la superficie y no llega a penetrar no tiene mucho poder de penetrancia en cambio los productos más espesos que generan efecto oclusivo lo que hacen es como atrapar la hidratación arriba de esa piel digamos de esa piel gruesa la atrapan y tienen más tiempo para penetrar todo efecto oclusivo potencia la penetrancia del producto que esté ahí atrapado entonces van a querer utilizar productos que generen efecto oclusivo en zonas de piel gruesa por eso el famoso hashtag pies con film porque el papel film genera efecto oclusivo y hace que en zonas de piel gruesa como son las palmas y las plantas el hidratante penetre más ¿qué otro serum de niacinamida tenés el de biobelus tenés el de biocom y si no tenés serums importados que los podés conseguir en el mercado libre hoy me llegó ¿por qué no se pueden usar retinitis en el embarazo porque pueden producir alteraciones en el bebé básicamente por eso por eso no se puede poros dilatados ¿qué principio activo recomiendas? lo que pasa yo tengo un video sobre poros dilatados los poros dilatados no son producto de una sola cuestión entonces habría que estudiar tu caso y ver por qué se te dilatan los poros pero por lo general los retinoides funcionan muy bien pero bueno a lo mejor se te dilatan los poros porque tomaste mucho sol básicamente no tenés más colágeno no tenés más es como muy muy como muy exagerado pero tenés muy destruido el colágeno en la dermis el poro digamos pierde pierde sostén alrededor del colágeno pierde sostén entonces se dilata entonces hay que estudiar puede ser eso puede ser que no tenés colágeno el poro se dilata puede ser que tenés mucha secreción de sebo entonces el poro se dilata porque tiene mucho sebo adentro hay que ver tu caso en particular como para darte un tratamiento acorde si porque no recomendar las cremas de natura básicamente porque he tenido un montón de pacientes que han usado natura y que han tenido un montón de efectos adversos básicamente por eso por la experiencia digamos por las malas experiencias que recomendás para desinflamar un gran interno forúnculo arriba de la ceja hay que ver hay que ver a ver si es realmente un forúnculo que requiera tratamiento antibiótico o si es simplemente un granito o si es un pelo encarnado pero si es un tipo de lesión que no tenga que no tenga pus ponerle hielo 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 para desinflamar para que disminuya la edema retinoides para la vida dice Giselle exacto retinoides lo más se me suena al encarnar los vellos que me recomendás dice Giselle Alonso si tenés muchos pelitos encarnados a mi me gusta mucho el uso de la esponja vegetal a contrapelo y si ves que con eso no 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 termina de resolver tu problema la depilación definitiva la depilación definitiva te te resuelve el tema de de los pelos encarnados te olvidás te olvidás estoy viendo a ver si Nacho me contesta ah tragan que Nacho con unos drinks genial no 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 se puede usar se puede usar la vitamina C si se tiene rosacea leve si tenés rosacea leve si siempre y cuando tu rosacea esté tratada y no esté digamos no esté brotada si porque la vitamina C te puede irritar un poco pero si está bajo control no hay ningún problema he leído algunos trabajos que dicen que la vitamina C podría ayudar a nivel vascular para si no me equivoco para la rosacea entonces si está controlada no hay ningún problema me encanta la vitamina C no quiero dejar de usarla como puedo introducir retinoides al mismo tiempo usar retinoide a la noche y usar la vitamina C a la mañana aguante Nacho si Nacho es lo más acá lo tengo ¿lo ven ahí? ¿por qué hace? porque tiene una luz roja en mi celular no tiene luz roja miedo el jabón Cetaphil que es para rostro y cuerpo me saca granos en la cara puede ser puede ser que tengas algún tipo de alergia a alguno de los componentes del producto de limpieza te diría derrotarlo a ver quiero que no demonicemos a los productos que generan efectos adversos si si bien a ver pueden venir productos que son súper que son súper catalogados como hipoalergénicos que no te producen no sé que no te producen irritación y qué sé yo puede pasar que aún así te irriten o te 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 genera algún tipo de reacción adversa porque muchas veces somos alérgicos o tenemos alguna sensibilidad aumentada a alguno de los componentes del producto pero esto no quiere decir que el producto sea malo si la verdad es que si a una persona de 1500 le aparece una reacción adversa no quiere decir que el producto sea malo si podemos tener alguna sensibilidad un poco aumentar alguno de los componentes del producto sin que este sea una porquería si entonces no demonicemos a un producto esto me pasa mucho con el dado que me dicen no porque el dado a mí me sacó granos si bueno pero a ver no quiere decir que el producto sea malo o me pasó con no sé qué crema que me sacó granos si pero no quiere decir que el producto sea malo quiere decir que a lo mejor no se adapta a tu tipo de piel si que no digamos no es la indicación o a lo mejor tenés una sensibilidad a alguno de los componentes del producto si pero no demonicemos un producto digamos que sea malo porque no sé porque en mi piel no funcionó eh qué tipo de serum se puede usar para 25 años dependerá las necesidades de tu piel y tu tipo de piel pero hialurónico es algo que se puede usar tranquilamente a los 25 años eh niacinamida se puede usar tranquilamente vitamina C se puede usar tranquilamente habrá que ver si lo necesitas o no que es distinto eh depilación láser ¿cómo evito los granos después? la verdad es que es medio es medio complicado el tema de los granos después del láser porque básicamente el láser lo que hace es producir inflamación a nivel del vulgo piloso digamos donde nace el pelo entonces muchas veces es medio medio inevitable digamos por la inflamación que se genera eh si yo lo que te diría tratar de usar algún tipo de reparador epidérmico como el Sicaplast después de la después de la de la depilación y tratar de evitar lo que es ropa muy apretada así nada que genere fricción ni que genere más inflamación en la zona eh ¿puede ser que el rocután me cause arañitas y ojeras más oscuras? no debería no, no debería eh ¿cuántos serums se pueden usar? no hay como un límite yo siempre soy pro rutinas rutinas tranquis y rutinas que sean compatibles con la vida nada de rutinas de 25 pasos ¿si? hola al fin puedo ver un vivo hola Solsi llegaste tarde pero para que sepas vamos a estar sorteando todo esto vamos voy a estar sorteando todo esto no sé si hay algunos que no que no lo hayan no lo hayan visto pero vamos a estar voy a estar sorteando productos de de dermagloss esta semana somos 235 somos un montón un montón eh para los que no los hayan llegado tarde digamos también vamos a estar sorteando voy a estar sorteando productos de avena eh shampoo acondicionador cremas anti-age todo 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 probablemente esta semana eh si rutinas compatibles con la vida la verdad es que este año tuvimos como un año típico con el tema de la pandemia que a lo mejor que se yo estuvimos como como más tiempo disponibles en en casa pero la verdad es que en un año normal uno no tiene una hora y media para hacerse una rutina a la mañana entonces que se yo tienen que ser rutinas compatibles con la vida la verdad que tienen que ser rutinas que se puedan hacer dos ganadores no vamos a ser un un único ganador con muchos productos o no creo que es mejor es más te estimula más arrugas en párpados inferiores que puedo usar esa pregunta está buena que preguntan lo de la evidencia del colágeno bebible bueno yo les dije el tema del colágeno bebible que hay digamos es como es medio polémica la 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 digamos la evidencia que hay pero mi gran problema con el colágeno bebible es que acá te vende el colágeno bebible como digo siempre el mismo que hace un mes te vendía la olla Essen entonces hasta que no haya un laboratorio serio que que produzca el colágeno bebible yo no lo voy a indicar si por más que hayan estudios los estudios son pocos pero empezar son pocos pero ya te digo no no hay no hay laboratorios serios o sea no que produzcan el colágeno yo ya les he contado mi experiencia con la gente que me ha venido a vender colágeno y la verdad que era otro otra que Nuskin una una marca conocida de colágeno eh tengo menos suerte para los sorteos que sapo en ruta qué sé eh a ver vamos a ver acá que me parece que llegaron más preguntas eh herpes zoster otra vez ya respondimos herpes zoster bueno esto pregunta eh esto es una pregunta que me preguntan una pregunta que me preguntan es algo que me preguntan un montón que pregunta Vic comiso con el uso de retinoides hay purga si esa famosa purga digamos es como la aparición acelerada o exacerbada de lesiones luego de empezar con un retinoide puede pasar no siempre pasa pero básicamente es la exteriorización o la manifestación de lesiones que a lo mejor estaban por aparecer digamos producto de la manera nueva y acelerada que tiene la piel de recambiarse al utilizar un retinoide si está descrito que puede pasar durante las primeras semanas de inicio de un retinoide puede pasar puede pasar que haya purga pero no le pasa a todo el mundo eso quédense tranquilos que no le pasa a todo el mundo eh axilas como aclararlas eh para aclararlas axilas hay diferentes tipos de despigmentantes ahora a lo mejor no es el mejor momento para despigmentar las axilas eh lo mejor es lo mejor es lo mejor es lo mejor eh por lo general se como que se dejan los tratamientos despigmentantes para marzo abril por ahí y el despigmentante gold standard digamos que para todo lo que sea hiperpigmentación es la hidroquinona hidroquinona es lo mejor que hay como despigmentante pero hay diferentes opciones tenés tratamiento tópico tenés peelings tenés tenés muchas opciones ahora en verano yo lo que te diría utilizar mucho protector solar y evitar que otra vez ovacos negros y otra vez ovacos negros evitar que se siga que se siga despigmentando herpes virus es otro herpes virus si no se que me preguntan de herpes virus que puedo usar en arrugas de párpados inferiores toxina botulínica y si no la argireline la argireline la argireline es un principio activo que viene en crema que supuestamente tiene efectos similares al botox yo la verdad que no me atrevo a decir tanto de que es tan así pero es una opción como para probar que se está usando mucho ahora y que la marca siempre Giovanni tiene una argireline que es muy lindo a ver que está muy bueno Carolina Guerra tengo rosacea leve que limpiador recomendás para usar de día y de noche si estoy cansado perdón si supiera les voy a contar que me pasó anoche estuve hasta las 3 y media en realidad estuve a la mañana en el hospital a la tarde estuve haciendo consultas online estuve de las 8 de la mañana a las 2-3 de la tarde en el hospital después hice consultas online hasta las 8 de la noche salí a correr y después me puse a editar el video para hoy que lo había filmado el jueves estuve hasta las 3 y media editando el video para que estuviera hoy me fui a dormir y a las 4 de la mañana se empezaron a pelear afuera de mi apartamento en la calle un grupo de personas que estuvieron como no sé media hora 40 minutos hasta que llegó la policía y qué sé yo así que estaba como a las 4 de la mañana y yo así yo hoy a la mañana me levanté temprano para ir a la peluquería y después atendí y acá estoy así que sí estoy cansado pero bueno acá estamos queremos saber de tu vida dice no hay mucho mucho para contar de mi vida por eso voy a hacer el video este de fin de año para que me puedan preguntar cosas divertidas extra dermatológicas digamos algo estaba contestando yo que me quedé como en el me despertó el ruido del móvil policial no me despertó la gente que peleaba abajo y que gritaban alejo, alejo, alejo qué sé yo y era un tipo peleando con el otro un perro en el medio esas cosas vienen acá vieron que la gente se pelea y hay un perro siempre viene de cómo se llama este programa que va en el canal 13 cámara testigo era siempre que la gente peleando siempre un perro ladrando siempre, siempre muy de acá algo algo estaba respondiendo y no me acuerdo que productos y orca ah vienen los productos y orca que me mandaron la gente de yorca me mandaron un serum de hialurónico me mandaron un serum de vitamina c y me mandaron un gel con microesferas de vitamina c no sé si lo vieron yo lo estudié en mis historias es una marca que está muy buena que empecé a usar ahora que me mandaron para probar policías en accionero que me mandaron para probar que digamos como que se orienta mucho a lo que es el smart skin care digamos como que buscan digamos con el apoyo de un laboratorio muy copado que es el laboratorio de la Santé hacer productos que sirvan como tratamiento complemento a lo que uno puede hacer en consultorio con su dermatólogo o con su cosmiatra entonces me dice que son productos que están buenos que tienen una digamos como una orientación muy copada todo con como están tratando de hacerlo lo más sustentable posible la verdad que me parece que estuvo bueno me dijeron ¿querías probar? le dije sí, obvio así que veremos como resulta ¿sirve la coenzima Q10? dice Romy está descrito que sí que sirve acá hay muchos productos de Nivea que tienen coenzima Q10 y la verdad que tengo pacientes que están muy conformes yo la verdad no he usado mucho coenzima Q10 como que tengo mi rutina como muy muy así la verdad que no no he usado mucho pero sí está descrito de que funciona hidroquinona sirve sí, obvio es uno de los mejores despigmentantes para manos secas por alcohol ¿qué usar? bálsamos bálsamos reparadores son lo mejor que hay y tratar de evitar el alcohol en situaciones que se puedan evitar a lo mejor no usar en casa en casa odiemos el alcohol dejémoslo para cuando salgamos en casa usar algún tipo de limpiador un poco más gentil aceite bio ¿qué pasa con el bio oil? el bio oil no tiene mucha evidencia científica lo que sí hay ciertos trabajos apoyando el uso de bio oil para mejorar lo que son las cicatrices superficiales las estrías y demás pero lo polémico está en que esos estudios están hechos por la gente que hace el bio oil entonces si realmente el bio oil no funcionara ¿les parece que la gente que lo produce va a decir que no funciona? no entonces es medio polémico la evidencia que hay polémico polémico uso serum Yalu de la Roche ¿qué otro recomendás que sea más barato? tenés el Revitalift de L'Oreal que L'Oreal sería como la segunda marca si no necesito serum y lo uso igual ¿pasa algo en la piel? no, no pasa nada pensé que era Nacho no es Nacho a ver vamos a ver acá ¿quieren que les muestre los productos de York? se los muestro no sé si los vieron en mis historias si quieren se los muestro capaz que Nacho quiero que usemos un autobronceante a lo mejor nunca usé autobronceante me debe quedar muy ridículo pero a lo mejor probé esto ya no respondí esto esto tengan mucho cuidado pregunta Laurita ah, perdón limpiador para pieles con rosácea me gusta mucho la espuma de limpieza suave de cetafil me gusta mucho la espuma de limpieza suave de cetafil les muestro si quieren los traigo pero no no se vayan voy a buscar los productos de York me mandaron dos serums y un gel con microesferas de ay no traje uno que no era pero me quedo a buscar el gel vale acá está me mandaron este serum de vitamina C que no tiene ácido ascórbico sino que tiene un derivado un poco más estable por eso el color por eso es tan transparente que es este eso puede ser bueno que es este después me mandaron un serum de hialurónico que es este y después me mandaron este es un gel con microesferas de vitamina C este lo tengo cerrado todavía no lo abrí pero estoy probando los serums y la verdad que son re lindos pero bueno necesito tiempo para para ver si realmente veo efectos en la piel la verdad que el de hialurónico me re gustó el de vitamina C también pero bueno hay que tener paciencia porque van re poquito tiempo la verdad que re poquito tiempo tienen re poquita fragancia o sea me parece que son como súper gentiles no irritan la verdad que no me irritó para nada el de vitamina C tiene ahí como un leve tinte amarillento pero bueno es lo que uno espera de la vitamina C yorka es vegano creo que creo que sí o no no me acuerdo tendría que fijarme en la página me parece que no especifica mucho la página habría que fijarse fíjense en la página de yorka la verdad que es súper linda la página la verdad que los productos me parecen re lindos bueno ahora hay que ver a ver que me que me funcionen en la piel ah y la pregunta de Laura si que decía ah eso decía si se podía hacer algo con depilación definitiva está en tratamiento con isotretinoína no algo así no se puede hacer ni láser ni ni depilación definitiva con luz pulsada si estás tomando isotretinoína mínimamente seis meses después de haber terminado la de tomar la isotretinoína para someterte a tratamiento con láser o con luz pulsada si ellos tengan cuidado porque se pueden quemar básicamente respondí a Laura ok y entonces para las estrías recientes si no sirve el bio ¿qué funciona? noel tenés que ver mi video sobre estrías la tretinoína o el ácido retinóico funciona ¿se puede tatuar tomando isotretinoína? no porque la piel está súper sensible no nada de procedimientos tipo que puedan lesionar la piel porque si te va a lesionar más depilación tatuajes cualquier cosa cualquier fricción sobre la piel te puede lastimar un montón no nada 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 traumático sobre la piel cada cuánto aplicar la tretinoína en estrías rojas eso te lo va a decir tu dermatólogo pero se puede usar todos los días tranquilamente pero bueno necesitas seguimiento por un dermatólogo sí por un médico vamos a ver acá si hay alguna más preguntas preguntas me parece que ya se fue la historia para poner las preguntas me parece que es eso preguntaban por acá ¿puedo usar la clina micina o azdapalene puede que haya desencadenado una psoriasis rosa esto yo le había respondido no no puede ser no puede ser sin sombrero sí estoy sin sombrero ¿cómo te decidiste por la especialidad? bueno eso ya medio lo conté alguna vez yo tenía mucho acné cuando era chico bah mucho acné tenía acné y empecé a ir a mi dermatóloga y me nada como que me gustó como que vi lo mío ahí como que bien entendí que había tenido acné como para darme cuenta que era lo mío y siempre quise ser dermatólogo no quería como que no me llamaba de ser médico me quería ser dermatólogo y fue ahí fue ahí que empecé en la dermatóloga a cuidarme por el acné que se yo y una cosa llevó a la otra y me empezó a gustar también todo lo que es el cuidado de la piel extra acné y nada me gustó mucho y después hice un un test vocacional que me salió que fuera médico o sea que debería ser médico y me vine a estudiar básicamente para cicatrices en picayelo del acné ¿qué puedo hacer? dice marridriones el láser de CO2 plasmarri con plaquetas retinoides peelings profundos la verdad es que hay hay muchas cosas para hacer más de rosácea voy a hacer un video de eso de rosácea pronto pronto prometo prometo la semana que viene no sé qué va a hacer el video lo mejor sea de rosácea voy a ver ¿qué opinas de tetralizar para el tratamiento del acné? está descrito que se puede usar yo no lo uso como no se lo dar como primera tetraciclina pero está descrito que se puede usar como quedo muy rápido seguro que habrás estudiado un montón sí la verdad que yo hice 6 años de carrera hice 4 años de especialización y me la pasé estudiando como todo virgo chicos todo virgo persona de virgo me refiero me la pasé estudiando me la pasé estudiando y mi facultad era súper estricta y no teníamos verano y no teníamos vacaciones y no nada y nada me la pasé estudiando pero bueno vale la pena vale la pena ¿sos de Trelew? sí soy de Trelew soy de Trelew y me vine a estudiar acá y me quedaba y ahora me voy a Trelew me voy a Trelew en ¿23? 23 me voy a Trelew 2 semanas en el caso de los lunares ¿qué requieran cirugía? ¿operás vos? perdón la ignorancia no yo por la general los mando a cirujanos plásticos para que queden lo más estético posible hemos operado digamos en el hospital existe o sea se hace lo que es cirugía armatológica hemos hecho en algún momento pero yo lo quirúrgico se lo dejo a los cirujanos una médica de Virgo ¿viste? somos así somos insoportables pero bueno para estas cosas no sirve ser así tan meticulosos soy Virgo futura médica y me cuesta estudiar oh qué raro qué raro a mí nunca me costó estudiar a veces era un plomo pero no no me costaba a mí nunca me costó digamos a ver no soy genio nada yo soy como tan meticulosa que yo me sentaba a estudiar y estudiaba a veces era un embole porque tenía ganas de hacer otra cosa pero mi cerebro siempre responsable no me dejaba pero nunca me costó estudiar la verdad que nunca me costó ¿cuándo cumplís años? el 28 de agosto queremos videos de tu rutina bueno también voy a armar un video sobre eso voy a armar de mi rutina y vayan pensando para ahora para fin de diciembre preguntas extra dermatológicas ¿sí? para hacer algún video divertido de fin de año bueno me voy a dormir porque son es la una de la mañana estoy muerto así que me voy a dormir llevamos una hora no 123 minutos o sea vamos dos horas de vivo o sea ya está vamos a dormir nada vean mi video sobre sobre hidratantes corporales si no lo vieron suscríbanse a mi canal de youtube que estamos por llegar a monetizar el canal faltan un poco faltan un poco estos videos están guardando también en youtube por las dudas de que a lo mejor en instagram les dé un poco de fiac a verlos porque nada tienen que estar adentro de la plataforma no pueden salir como medio engorroso bueno están también en youtube no sé que va a ser el video de la semana que viene ya lo voy a ver pero bueno el 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 sábado que viene creo que va a ser vivo no sé va a estar nacho vamos a ver si no hacemos otra cosa si no nos salimos a comer si no nos podemos mirar una película haremos vivo pero bueno nada gracias por estar en el vivo gracias por mirar los videos likeenlos compartanlos todo eso que ya saben y nos vemos la semana que viene así que ah sorteo esta semana acuérdense nos vemos la semana que viene chao chao y